Cuando yo estoy triste me das alegría, cuando estoy cansado sabes comprender Cuando te pregunto siempre tu me respondes, cuando quiero amarte me sabes querer Cuando yo regreso siempre estás tan linda, tienes siempre un beso a mi disposición Es por todo eso que poquito a poco me fuiste ganando todo el corazón Esa fue la diferencia que noté a las tantas otras veces que yo amé Es por eso que te quiero y te perdé, que te amo y te amaré Esa fue la diferencia que noté a las tantas otras veces que yo amé Es por eso que te tengo y te perdé, que te canto y cantaré Invierno, verano, otoño, primavera, diciembre, diciembre tú verás Amor, la felicidad que siento es verdadera, septiembre, septiembre es un preocupador Cuando yo regreso siempre estás tan linda, tienes siempre un beso a mi disposición Es por todo eso que yo regreso a mi disposición Es por todo eso que poquito a poco me fuiste ganando todo el corazón Esa fue la diferencia que noté a las tantas otras veces que yo amé Es por eso que te quiero y te perdé, que te amo y te amaré Esa fue la diferencia que noté a las tantas otras veces que yo amé Es por eso que te tengo y te perdé, que te canto y cantaré Esa fue la diferencia que noté a las tantas otras veces que yo amé Es por eso que te quiero y te perdé, que te quiero y te perdé, que te conozco